Un saludo a los padrinos de torta, el señor Juan Pablo Padilla y el señor esposa que está con nosotros también, muchas gracias Y ahora tú dices, vamos arriba a ver Desde el día en que yo te di, simplemente me enamoré Y ahora tú dices, vamos arriba a por mi pasión Y sin tanto flor de alegría, sin el alma dentro de mí Armando te comprendes y eso Fuerza Bolivia Le cantamos a la vida y al amor Y ahora tú dices, vamos arriba a ver Desde el día en que yo te di, simplemente me enamoré Y ahora tú dices, vamos arriba a ver Y ahora tú dices, vamos arriba a ver Mi corazón recuerdo siempre quemaré Pueblo que juntan Y ahora tú dices, vamos arriba a ver Y ahora tú dices, vamos arriba a ver ¿Eso? ¡Salud, salud! Cervecita, cervecita, cervecita Cero, cero Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Culcal, donde te entregué mi corazón. Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Culcal, lugar donde te conocí. Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Culcal, donde te entregué mi corazón. Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Culcal, lugar donde te conocí. Como su río mataron, tú que sabes que es mi amor, sabes que te amo con pasión. Valle con la constitución, testigo de nuestro amor, sabes que siempre te amó. Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Culcal, donde te conocí. Valle con la constitución, testigo de nuestro amor, sabes que siempre te amó. Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Culcal, donde te conocí. Valle con la constitución, testigo de nuestro amor, sabes que siempre te conocí.